Hay una médico venezolana incluida entre las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes en el mundo, según la cadena BBC. Mujeres que lideran cambios positivos. Es médico nutricionista clínico y con ella habló en Caracas Carolina Bigot. Empezamos con 7 millones, ya vamos por casi 15 millones de población en necesidades humanitarias. Datos similares, su trabajo y estudios sociales dieron la inclusión en el listado a Susana Rafali, una trabajadora humanitaria que lleva 22 años ayudando en emergencias en todo el mundo. En Venezuela, a través de la ONG Caracas, estableció una herramienta que mostraba en tiempo real el impacto de la crisis humanitaria en la niñez en un momento en que la crisis era negada por el gobierno venezolano. Lo que nunca me esperé es que me tocara una emergencia que no es de origen natural, en la que la gente se muere por desgaste y no por el choque de una cosa aguda. Encontrarse entre las 100 mujeres más influyentes del mundo tiene gran valor para ella, pero lo más importante siguen siendo los aportes que logren beneficios a los más desfavorecidos. Yo soy una venezolana más, pero bueno, ojalá, yo creo que si yo fuera realmente influyente en este momento, hubiese podido hacer más para trabajar mejores cosas de mayor escala, ojalá con el Estado. Además, Susana Rafali ha demostrado que 59% de los niños venezolanos se encuentra en desnutrición y con crecimiento retardado. Habla de una infancia abandonada. En Venezuela, las escenas de personas buscando alimentos en medio de la basura no se han detenido. El informe más reciente de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida reflejó que 79.3% de los venezolanos vive en pobreza extrema y 8 de cada 10 no come lo suficiente. Las personas están echando mano a las peores cosas a las que puede llegar un ser humano en términos de dignidad para poder sobrevivir. La BBC reconoce los aportes de estas mujeres en cuatro categorías, identidad, creatividad, liderazgo y conocimiento. En esta última fue incluida la venezolana Susana Rafali. En Caracas, Carolina Vigot, Noticias Telemundo.